Miren, miren supuestamente seis partidos que representan supuestamente la oposición. Les doy a dar razones el por qué a Danilo, a los corruptos, a los narcotraficantes se le hace posible durar 20 años funcionando sin tener ningún tipo de consecuencia ni de problema. Porque esos son dueños de partidos, pero son más sinvergüenza que el mismo gobierno. Ese movimiento de esos seis que representan un partido, Juntos Podemos irá a elecciones con nuevos liderazgos. Esos seis que ustedes ven ahí, hay siete personas y el que está en el medio es Pepín Corripio. Pero le voy a leer los nombres de esos sinvergüenzas que están ahí, que representan partido, pero partido que son cabaret, partido que son financiera, partido que son negocio, negocio vulgares para venderse. Eso hace que Danilo no le tenga miedo a ninguno de esos babosos. Danilo no le tiene miedo por la sencilla razón de que son comprables y además no representan de una forma auténtica 25 personas. Ninguno de esos representan realmente y se llaman partido. Yo le voy a decir los nombres para que ustedes vean cómo a Danilo, a los corruptos, se les hace posible seguir haciendo su acto de corrupción y seguir viviendo. Porque si estos son partidos de oposición, los llamados partidos, miren los que bonitos, son gente influsada, son gente que inclusive de una forma u otra se les tiene, hasta tienen ciertos respetos, pero que en el fondo son prostitutos, son financieras, son partidos que se sientan a negociar. Y Danilo sabe que eso no le hacen media, que eso es un problema de cuarto. En el primer sitio está un tal Manuel Soto, creo que fue militar. Miguel Soto Lara, del BIS, que significa yo no sé qué diablo, BIS. Juan Coen, del PRNBC, el otro, Pedro Corporán, del PUN. El PUN era un partido que inventó el papá de él. José Luis Corripio no representa partido. presidente del grupo Corripio, ahí están los Pelegrín Castillo, históricamente haciendo daño desde que comenzaron a hacer política en este país. Solamente han servido como negociante de la política. Y Simalel Reyes, del PDI, un señor que le ha ido muy bien con un producto que se utiliza para qué, le que, le mocil. ¿Es le mocil? ¿Qué? ¿Cómo es? Lemosel Lemosol un señor que inventó una vaina llamada Lemosol hizo unos chele y ahora fuimos un partido para negociar vamos a ver una llamada vamos a ver esta llamada, buenas noches Buenas Buenas noches Si Si Te escucho Alou Se fue Vuelve y llama Concéntrate bien Entonces Ahí está el que inventó el producto ese que para que para la cabeza yo no se ese señor el presidente el tal ese Ismael Reyes tiene un partido pero ese es un partido que lo negocia inclusive trató de negociar con Ramfi Trujillo y parece que Ramfi no llegó a la cantidad que él pedía o no llegó a lo que él pedía y el que está ahí al lado un loco viejo hijo de Wessing Wessing Elía Wessing Chávez que debería estar preso por situaciones de expediente que tiene entonces háganse la idea que si esos son partidos que no son del PLD y esos son los que representan supuestamente partidos que yo le aseguro a ustedes que a 100 gente no llegan esos 6 juntos 6 militantes me refiero a 100 militantes que tenga gente que les regalan ellos su pesito puede ser que reúnan 100 para la gente que les reciben su dinerito por temporada le mandan cuartos pero militantes de corazón ideológico por ética por principio no llegan a 50 gente los 6 juntos y ahí está Wessing Chávez como le digo que debería de tener un partido debería estar preso e históricamente no activo por la tradición de su papá entonces eso que ustedes ven ahí es lo que hace que los políticos corruptos no le tengan temor a ser corruptos porque aquí no hay consecuencias esos carajos que ustedes ven ahí esos 6 prostitutos dueños de cabarets de cabarets de partido son gente que no actúan por un problema de ética ni ideología ni de principio sino que han entendido que es una forma de ganarse la vida es una forma de existir y hasta materialmente y son conocidos inclusive aquí en el periódico hoy le hacen un reportaje que cualquiera que lo ve fuera de este país dice diablo que toleta de político juntos podemos ir a elecciones con nuevos liderazgos mentira ninguno de esos partidos se va solo esos partidos existen para que cuando el PLD decida quien diablo va ellos entonces quien con quien diablo se sientan a negociar por eso a los corruptos se les hace fácil entonces cualquiera que lo ve sentado ahí con esos trajes que no es de paca como los míos que yo los compro en las paca sino que son trajes que lo van a hacer entonces cualquiera cree que son gente y son totalmente parte de la podedumbre de este país eso hace que cualquier sinvergüenza se pueda plantear cosas y le des resultado en este país que Danilo dijo que no va pero Danilo está tratando de ir oigan esto Danilo inclusive mira lo que dice uno de ellos este que son están esperando quien se defina como candidato para ellos entonces comenzar a negociar dice este resurge fantasma de una reforma constitucional por lo menos está diciendo algo que si se sabe y es que Danilo antes del 6 de octubre tratará de meter la reforma y la va a lograr porque aquí no hay una oposición seria sino que aquí hay oposiciones que resultan ser vagabundería otra razón el por qué la corrupción no se para otra razón el por qué Danilo hace lo que le dé la gana yo dije no voy pero yo voy a intentar ir hay una llamada buenas noches Manolo si Manolo dígame abro no se oye como es quien no se oye mi programa no se está oyendo la voz la voz pero cuál el mío revisa el televisor a ver tú no me estás oyendo ahora me bueno que revise el televisor a ver a ver entonces le al ingeniero Miñoso o a Mendes a uno que le da seguimiento a este programa me llama y me confirma de que si me está escuchando a los técnicos nuestros que YouTube el Ferru el Integran en muchos de los canales nuestros de esta extraordinaria empresa llamada Telenor no se está viendo en Estados Unidos o sea que revisen también esa situación pues le decía a ustedes que le estoy dando razones el por qué los sinvergüenza pueden tener vigencia porque que nadie 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 por ejemplo yo conocí a un profesional que se subía en una tercera y de la tercera la gente lo veía que se masturbaba un profesional y yo le pregunté ¿qué tiempo tiene haciendo eso? como cinco años coño porque ustedes son unos sinvergüenza lo de por aquí si no hay oposición si no hay nada lo correcto es que el tigre siga saliendo ustedes no han hecho no han puesto esa querella no han citado no han retratado no han denunciado bueno pues ustedes son responsables de esa masturbación de ese profesional en la tercera chau chau